...en las escaramuzas, va a haber mucho enredo institucional, mucha confusión, por eso me encanta estar aparte de esa confusión que va a querer armar el gobierno y también la vicepresidencia, estamos ahí aparte, pero vamos bien. ¿Usted quiere un acuerdo entre la vicepresidencia, los que apoyan a Cobos? No, yo creo que no se va a repetir el acuerdo que hubo con el Banco Central, con Redrado, ¿no? Lo que sí quiero dejar a salvo de toda la sociedad es que lo que no puedo entender es el agravio del señor vicepresidente Alfonso Pradegay, un hombre impecable, que ha manejado el proceso de manera impecable. Dijo que votó lo contrario a lo que opinaba. No, 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 no. Rechazó, no fue cómplice del atropello institucional y al otro día hicimos la denuncia por la gestión del directorio. Nadie tiene derecho a insultar así de una manera a una figura ejemplar como la de Alfonso Pradegay. Si el presidente votó mal, votó con el gobierno, se acopló al gobierno, que le explique a la sociedad, pero no culpe al diputado que con conocimiento técnico, con valores y en acuerdo con su bloque y su partido, votó en contra del gobierno, cuestionó a Redrado, lo quiere investigar, pero al mismo tiempo no convalidó el atropello institucional. El gobierno, después lo vamos a debatir ahí con Pichetto y Morales, dijo, el radicalismo está en una actitud cuasi golpista. No Morales. Nada. Lo que pasa es que hay cierta confusión en eso que yo dije, que nosotros no queremos estar. Ese rol de Julio Cobos como vicepresidente y opositor. Esa confusión... ¿Es inviable eso? Miren, esa confusión es muy mala para la República. Yo no puedo defender la República y no señalar esto. Y acá está Pichetto, que ya hemos sido compañero de banca, durísimo, siempre estuvimos en las veredas más opuestas. Pero él sabe perfectamente que él siempre fue oficialista y yo siempre mantuve la coherencia. Acá, en la alianza, cuando fui gobierno en esto, nosotros no cedemos. No se puede ser republicano cuando se quiere y no republicano cuando no se quiere. Nosotros somos republicanos, de esa situación estamos distanciados. Y este será un problema que lo tendrá que resolver el Partido Radical, pero que gracias a Dios y gracias a Cobos ya no nos pertenece. Elisa, después también vamos a debatir el tema del Consejo de la Magistratura. Es un tema que se viene, se discute, es nada menos que cómo se designan y se remueven los jueces. ¿Usted piensa que está en juego el tema de la investigación de la corrupción en ese proyecto? Sí, sí. Miren, la verdad es que acá hay varias posiciones. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos porque en eso todavía no hay acuerdos opositores claros. Yo soy la redactora, acá está Pichetto, era la Presidenta de la Comisión de Justicia y yo Vicepresidenta cuando se le sancionó la primera ley. La verdad que el acuerdo fue para tener equilibrio y el acuerdo fue para que haya concursos de antecedentes de oposición. La primera ley fue muy buena y de hecho funcionó muy bien. Y creo que fuimos los dos que estamos acá presentes los que articulamos ese proyecto en ese momento. Se anda llegando bien con todos los peronistas, con Lole, con Solá, con Pichetto. No, 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 a ver, yo nunca me llevé mal. Yo siempre estuve en la vereda opuesta de Pichetto, pero teníamos... Él siempre fue oficialista, en eso es coherente. Y yo siempre fui, mantuve determinados principios y también. Así que en esto hay cosas que... ¿Oficialista? Nosotros no. Así que... Pero lo que sí me parece que hay que... Yo no creo en la propuesta del radicalismo, la estamos conversando, pero creo que Ricardo Gil Lavedra dice cambiemos el número, nosotros no estamos de acuerdo. Creemos que hay no solamente eso, que hay que mejorar jurado. La sensación de muchos jueces y de gente que se presenta a los concursos es el manoseo permanente. Creo que hay que mejorar, así, muchas cosas para garantizar el mérito. Creo que hay que mejorar todo el tema de la entrevista. Creo que hay que ver bien el tema de la valoración. Creo que hay cosas a corregir y también el tema de subrogancia. Pero creo que va a haber acuerdo de la oposición y que es muy bueno, porque en definitiva lo que se está pidiendo en suma es mejorar lo que estaba mal en la primera ley y volver a la primera ley en lo que estaba bien, que les digo, costó un año y medio negociarla. ¿Y qué pasa con la corrupción, K? No va a haber más. Yo creo que la impunidad es la gran figura a ser derrotada en la Argentina. Creo que cambiar y tener república es terminar con la impunidad. Pero el problema no es la impunidad de juzgar tarde. Nosotros tenemos que terminar con la impunidad presente, porque el problema de la Argentina, yo le he vivido, es que después se juzga. Pero 15 años después, el latrocinio se produjo. Ahora todo el mundo habla de la corrupción, cabra. Nosotros la denunciamos en el 2004 y todo el mundo aplaudía. Así que me parece que lo importante es que se juzgue esto, pero empezar un sistema, por eso vamos a presentar además la semana que viene el modelo anticorrupción y la suba de las penas en materia de corrupción. Acá hay que evitar que la gente delinca cuando está en el gobierno, no cuando salió, porque si no el latrocinio se produce y es irreparable. Y yo les voy a decir una cosa, la contracara de la corrupción es la pobreza. No es que esto es una cuestión moral, no. Hay pobres porque hay muchos corruptos. El dinero que entra en un lugar no es dinero que vaya a la ciudadanía, a la educación, a la salud. Así que este es un tema que la Argentina tiene que enfrentarlo, porque además está considerado ya el país menos creíble y uno de los más corruptos del mundo. ¿Y cuáles son, digamos, ustedes investigaron, hicieron denuncias, me acuerdo, digamos, las hizo acá también, los lugares que usted ve que hay focos de corrupción donde, como dice usted, hay que instrumentar la justicia ahora y frenarlos ahora? Obra pública, energía, petróleo, y bueno, y todos los ámbitos del gobierno, pero donde más hay es en energía y no... ¿Y por qué cree que los jueces no avanzan? Porque los jueces son siempre oficialistas. ¿Y que ahora se van a cambiar, digamos, como hay un... Sí, después vienen, juzgan a... A ver, todos estos jueces federales, la mayoría eran menemistas. Cuando a Menem le llegó el ocaso, se hicieron dualdistas, después comandaron la alianza, después fueron kirneristas y después eran del que gane. Los jueces federales son oficialistas. Bueno, pero así no hay sistema de funciones. Por supuesto que esto es lo que hay que cambiar, esto hay que cambiarlo con consejo de la magistratura, esto es lo que hay que batallar. ¿Caso por caso o, digamos, hacer una renovación importante? Eso hay que estudiarlo, porque tampoco se puede avanzar, yo no creo en los cambios mano militar y que después... como las intervenciones a los poderes judiciales de provincia, que los que vienen son peores de los que se van. Hay que bancarse un proceso más largo, pero hay que garantizar jueces independientes. Elisa, hay un tema, ¿no? Que, bueno, fue el precio de la carne. Ahora bajó el precio de la carne y se han estabilizado un poco los precios, pero esto tiene un costo salarial para la gente. ¿Usted piensa que el gobierno no está desubicado, no le encuentra variante al problema de este salto en los precios? No, y además esto se va a agravar, el tema de las reservas es un tema gravísimo, porque, a ver, no hay reservas de libre disponibilidad. Cuando vos tenés caja de conversión, como fue la convertibilidad, tenés reservas de libre disponibilidad. Este era el tema de cuánto oro te excedía, que también era caja de conversión. Por eso cuando Perón dispone del oro, dispone del oro disponible, porque hay caja de conversión. Caída de la convertibilidad no hay caja de conversión, con lo cual el dinero del Banco Central y los valores del Banco Central sirven para respaldar la política monetaria, la política cambiaria, el sistema de ahorros, la moneda, el crédito, y ahí no hay reservas. Con lo cual donde vos tocas ahí generás más inversión. ¿Pero se va a rechazar el DNU? Nosotros sí, en diputados sí, en senadores creo que también. El problema es que creo que todo... ¿Y no se licúa el poder del gobierno con eso? Bueno, el gobierno tiene que buscar alternativas. El gobierno tiene que buscar sus alternativas y darse la credibilidad necesaria. Lo que pasa es que no se puede habilitar la puerta a quienes van a robar para ganar una elección. Elisa, la última. Ahora después le voy a preguntar a Morales, ¿no? Porque ya que está, creo que él dijo que podría haber una interna entre Julio Cobos y usted, para decir el candidato a presidente de 2011. La verdad que está tan claro en los diarios de hoy que nunca va a haber eso, que está todo bárbaro. Y con Gerardo mejor todavía. Nos peleamos, porque yo estaba celosa, pero ahora nos amigamos. Elisa Carrió, gracias. Gracias por estar aquí. Hacemos la pausa.